lo hace. Yo merengues, y no me exijas mucho, ¿eh? Es lo que hay. Es perfecto. Otro que no puede faltar. El alegre del grupo. Ese soy yo, aquí vamos a andar. Están dando ganas de bailar un pico, yo muy bien loco. El sensato del equipo. Obviamente soy yo. Su hijo está trabajando, señora. Y arriba la chiva, sí señor. La belleza e inteligencia de la plantilla. Hasta que por fin me dan mi lugar como la reina del programa. Papaya de playa. Ay, papán, tus hijos vuelan. Y el inútil. Sí, señor. A sus órdenes, jefe. ¡Mosicaca! ¡Perfecto! Mi mandado a hacer. Yo no estoy de acuerdo. Este es nuestro Dream Team. ¡Revengers! No, no, perdón. Ustedes son de otro equipo. Esto es difícil. Ellos son los locos por los deportes. ¡Nos vamos a portar bien! Estadísticas. Resultados. Entrevistas. Etcétera. ¡Ah! No, 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 no. Eso es en otro programa. Aquí vinimos. Te vas a divertir. ¿En qué estábamos? Esto es Inutilandia. ¡Locos por los deportes! ¡Vámonos, perros! ¡Ay! 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 Bueno, 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 ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz de viernes para toda la bandera. Ya estamos aquí listos. Totalmente en vivo. por todo en el radio en su cochinero del programa consentido inutil ambia así que agárrese porque se la va a pasar bien chido como siempre no le prometemos que aprenda algo nuevo ni algo cultural para cómo se va a divertir cómo se va a desestresar con nosotros así que agárrese póngase las pilas póngase cómodo porque esto ya va a comenzar a su líder es más toño murillo 1833 867 y en el capacho 305 297 96 97 la emoción la adrenalina de arrancar el programa azul y me dejó que no me acordara de notas de nota se nota muy buenos días antonio es un gusto saludarte a ti a toda la gente que nos sigue a través de su radito a través de la monetización que estamos llevando a cabo con nuestro compañero fuerza guerrera que en un momentito estará con nosotros y bueno obviamente hablando de lo que es el fútbol que no nos interesa pero se los vamos a dar a conocer fíjate que los rojinegros del atlas siguen con una buena racha no sea dentro de todo no buena racha ya se recuperaron ayer espérame antonio iban perdiendo sí o no y iban mal de repente ya hacia el minuto 60 70 que sacaron a julio furt por cierto me llamó muchísimo la atención que el centro delantero del equipo de los rojinegros de repente cuando iban 1-0 abajo remontaron el marcador y hacia el minuto 60 y cacho 68 69 por ahí concretaron el gol que les daba el empate a uno y remontaron el marcador ante un equipo visitante del querétaro que obviamente en el arco estaba toño rodríguez creo que creo que muy meritorio no esta racha que está teniendo el equipo del atlas zuli pero es que no racha positiva zuli espérame antonio venía de perder y venía de o sea el campeonato ha sido malo para el atlas no es buena racha zuli dos dos títulos no es buena racha zuli esta temporada zuli esta temporada yo te pregunto esta temporada anzuli la temporada no ha sido buena la temporada apenas apenas le ganó la tienen de obtener dos títulos antonio no es que no esa parte si la entiendo y la justa hasta la justifico pero esta temporada a ver yo no estoy justificando nada pero esta temporada pero esta temporada no está bien dueño dueño yo nada más estoy diciendo que es buena racha el cual buena racha lo que pasó el día de ayer antonio nada bueno es que lo de ayer esa parte a buena racha zuli pues cual buena racha sin perder el atlas el ganar el remontar un marcador de uno por cero no es buena racha y que de repente haya un expulsado ajá y que y que gane estrés a uno sí y victoria bien pero no es buena racha bueno zuli no es buena racha son bicampeones o no son bicampeones es que eso es aparte hablando de un equipo que viene perdiendo es que un equipo que no viene siendo campeón de una buena racha de ganar una cruz azul en qué jornada vamos antonio en la 7 en zuli la 7 y va al lugar 14 a que buena racha no lugar 14 que buena racha el atlas zuli es que aparte a la de mi campeonato antonio déjame ponerte en contexto aparte a la de mi campeonato zuli aparte de mi campeonato bueno pues entonces esta temporada ya es otra zuli pues ya es otra temporada entonces estudie pues es que no digas que buena racha cuando el equipo está en el lugar 14 cómo va a ser buena racha y quién es el campeón del partido en penúltimo lugar antonio tú dime quién es el campeón de la liga y no nada más en una ocasión y bien hay tantos años zuli bien ganado zuli bien ganado y luego consigue otro título zuli es el actual bien ganado discutir contigo este esta gran racha del atlas buscó al gran racha del atlas no a no un equipo que va al lugar 14 cómo va a ser gran racha ser bicampeón es que esa parte esta parte es para ti ya quedó atrás del campeonato el torneo hace cuatro torneos estoy hablando de hace siete jornadas en la semana y torneo zuli el bicampeonato cada atrás yo estoy hablando de esta temporada tú dices que gran racha pues cualquier gran racha siempre la canona y el querétaro se veía mal aunque te tengo que explicar con manzana no no me tienes que explicar con manzana si te entendí perfectamente me quedaron más bien escúchate cuando sigue cuando arranca quedaron campeones y si eso no es buena racha antonio zulier bicampeón al bicampeonato amado atrás esta temporada las otras cruzazul también bueno no el león cruzazul también león azul y pumas en estos veros por león atlas y pumas un león haciendo bolas por tu tarquedad los días bueno ya los días a toda la manera ya ven ya arrancamos hasta alegando es así que es que no se puede hablar contigo zuli no es que escúchate como arrancan lo que dices que tú te vas tú te vas la buena racha del atlas buscó al buena racha te tengo que corregir con buena racha no engañes a la gente buscó al buena racha caray a caray un equipo del lugar 14 no puedes hablar de buena racha un equipo le regalaron los campeonatos los dos títulos no zuli te estoy diciendo de este torneo zuli ya había del cambio el bicampeonato este torneo no es que ese torneo yo hablé de ese torneo es que le tienes tienes que yo hablé de este torneo yo hablé de este torneo cuenta de las cosas buenas que ha realizado un equipo de los rojinegros bajo el mando de diego un equipo que lleva dos víctores en el torneo no es buena racha en qué jornada vamos en las siete muchas zuli muchas se habla de campeonitis en el atlas antonio se habló si se habló de campeonitis se habló de bicampeonitis si repitieron título antonio se habla de campeonitis zuli si va a ver una racha pero es que tú arrancas diciendo un equipo que sigue con su gran racha de que sigue con su gran racha no sigue con su gran racha llevaba derrotas consecutivas a ver a ver a ver a ver a ver llevaba derrotas consecutivas seguir dos títulos consecutivamente pero es que eso ya es aparte sur ya enfócate en este torneo no puedo hablar de fútbol aunque sí puedes hablar yo si veo partidos también eso no me hagas menos si yo también veo partidos y también sea de lo que hablo y no sé entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando yo no me parece incongruente que me digas hablando que siguen con su buena racha con el equipo venía de derrotas consecutivas y apenas le ganó al querétaro que es obligación ganarle todo el mundo tiene que ganar al querétaro antonio antonio si a todo el mundo le tiene que ganar este querétaro saber el lado negativo de todas las cosas no es mi problema solo te estoy dando datos zuli datos concisos como gran racha si venías de derrotas consecutivas si datos contundentes como como decir que sigue con su gran racha cuando el equipo venía de derrotas y apenas le ganaste al querétaro es el campeón y eso que tiene que ver como que tiene que ver a nada nada después es que es azul y en los títulos conseguidos para ti en este torneo yo no voy a hablar contigo de fútbol para nada antonio por dios no le estoy quitando méritos a lo grande que hicieron y quieres ser negativo yo no soy negativo no soy negativo solamente estoy congruente y te estoy dando datos a la gran racha del atlas buenos días arrancaban una vez y landia bueno ya estamos arrancando el programa como tal ya arrancó la jornada número 7 de apertura 2022 y ahora sí vamos a repetir todo lo que nos truje chencha anzuli ahora sí pues en la clase ya después de la polémica que armamos gana tres goles por uno al los gallos del querétaro y va poniendo un penaje al minuto uno no le marcaron al atlas un partido que con en 15 minutos nos regaló idas vueltas buen partido emocionante en los primeros 15 minutos tuvo un río después ya se va arriba el el querétaro empata al atlas y obviamente ya después ya sabemos qué pasó el atlas termina ganando tres goles por un lanzón le escuchamos a coca los técnicos del atlas respectivamente sí fue goleador del querétaro hace muchos años con las sensaciones que transmiten mis jugadores que es lo que por lo que hemos trabajado y venimos trabajando durante estos dos años y medio un equipo que transmite una sensación de que nunca se va a dar por vencido que no va a bajar los brazos que va a salir a atacar que va a salir a buscar me deja paro este ricky no estás dando lata dije que apenas le ganó al querétaro no diciendo que apenitas wey en el partido no que fuera mejor el querétaro que el atlas sino que apenas consiguiera su segunda victoria wey casa tú ingar y nani y ya lo va a meter a ricky ya me dejé este gordo inútil es escuchar wey estás igual que el zuli y vamos otra vez con coca mis jugadores que es lo que por lo que hemos trabajado y venimos trabajando durante estos dos años y medio un equipo que transmite una sensación de que nunca se va a dar por vencido que no va a bajar los brazos que va a salir a atacar que va a salir a buscar el arco rival más allá de todas las circunstancias todas las excusas que podamos tener hoy el equipo ha demostrado que no deja nunca de luchar empezó el partido y parecía que iba a ser fácil tuvimos dos o tres situaciones de gol claras al principio y me la metimos eso también es una falencia en la cual estamos seguimos trabajando después lógicamente querétaro mejoró y con la expulsión otra vez se 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 desdibuja todo no se hace muy difícil pero igual lo seguimos luchando y ahí a lo mejor tuvo alguna querétaro como para empatar para ganar digo encontró el gol enseguida y era para bajar los brazos y ya dar por perdido el partido y el equipo seguido luchando y por suerte pudimos compensar con un hombre menos de ellos pero más allá del resultado sigo sacando en concreto y en conclusión las formas hemos un muy buen primer tiempo donde dominamos al rival este hasta los 60 minutos del segundo tiempo creo que estábamos bien el árbitro jugó algunas amarillas que fueron dudosas empezó a cobrar cositas para atlas y después bueno obviamente que después cuando cayó el gol de atlas ahí la verdad que el equipo se vino abajo y perdió toda concentración y fuimos superados este esos 30 minutos fuimos fuimos superados por el rival y ante un rival de jerarquía es muy complicado mantener el resultado una fuerte autocrítica creo que que venimos regalando minutos en el campo y eso nos está costando los partidos creo que los rivales no nos superan este y nosotros por momento tenemos buen fútbol lamentablemente no lo podemos llegar a los 90 minutos estos chicos traen una mochila muy pesada después de lo que pasó en en marzo y bueno es difícil que se la saquen este equipo viene de del último año ganar tres partidos nada más y se hace muy complicado tenemos que trabajar mucho el anímico ahí está que hubo a éste a estas tajeras que me dio la razón de lo que yo decía hace una semana el equipo está sin alma este equipo está sin corazón tres partidos ganados en el año este después de lo que pasó en marzo pasado se perdió en el limbo este equipo se perdió de limbo así que ahí está esa es obligación todo equipo que que enfrente al querétaro es obligación ganarle todo equipo que enfrente al querétaro es obligación ganarle la chica dorras no lo hicieron porque también son mis malas y explícame qué es el limbo pues desde el más allá ya está en el más allá ok yo creo yo creo que un equipo que está atravesando situaciones extrañas desagradables sobre todo después de los acontecimientos que se dieron en un partido como este entre atlas y querétaro en la ciudad de querétaro no es el limbo antonio no hay juli yo me refiero a que pues están otro rollo pues anzuli ah ok están otra dimensión perdón perdón este equipo ya su mente está en otro lado oye también ya sabe que el domingo los pumas visitan al barcelona nosotros llevamos compartidos de importante no te guías tres pelés que es que los pocos enfrentan antonio por única ocasión tiene razón primera vez en este día y el líder técnico de pumas azul y dice que si le ve chance de ganarle al barcelona o sea que 50 y 50 están las posibilidades escuchamos que dice el lindy en mira yo digo el 50 y 50 porque cuando suena el silbato son 11 contra 11 por supuesto que la calidad del equipo que tenemos enfrente es muy alta muy buena de los mejores equipos del mundo y el aprendizaje es primero estar a la altura de lo que vamos a hacer de las formas que podemos hacer de que nos sirva muchísimo para para lo que viene que es lo más importante de nosotros que es la liga una experiencia muy rica tenemos que cosechar mucho mucho esta experiencia que vamos a tener porque es única inmediatamente cuando nos invitaron sabe sabemos los riesgos deportivos que se asumen en este tipo de encuentros pero nunca nunca dudamos de decir que sea la invitación entonces capitalizar todo lo que nos deja esto para para el objetivo principal que es la liga nuestra ahí está el indianzule que le ve 50 y 50 de chances para que le gane el domingo al barcelona yo lo veo muy complicado mira es complicado por supuesto no pero yo creo que el técnico es lo mínimo que debe de decir o sea tiene que vender la idea de que se puede ganar de que se puede obtener un buen resultado ante un equipo que sobre todo en en el como es el cam no o el no cam no el cam no funciona de muy buena manera y que está integrado por elementos que son totalmente sobresalientes sea a pesar de que digan que va a la baja que esto que lo hacen las modificaciones y que desde que salió leo messi y todo este tipo de detalles yo creo que va a ser complicado para el equipo de pumas ojalá que les vaya muy bien al equipo mexicano eso en la última nota parecía con max pantalón y que tiene que ver con fútbol internacional ya ve la polémica que se armó hace unas semanas de azul y porque trata martino técnico de la selección mexicana platicó con el técnico de argentina escalón y en argentina se tomaron en el estadio news y platicaron que no sé qué y ya escalón y técnico del albiceleste dejó clarísimo que hablaron de todo chismearon a gusto menos del mundial así que mandó un mensaje para decir cállense los cinco esto no hablamos nada del mundial no revelamos estrategia ni nada escuchamos lo que dijo el técnico de argentina escalón y venga si no lógicamente no hablamos del partido que vamos a jugar hablamos de muchas cosas aparte que yo fui compañero de él tengo buena relación y coincidimos ahí en el estadio de news y hablamos de diferentes cosas pero lógicamente nada del partido que nos enfrentará en en catar del presidente de la de uve por ejemplo y de otras cosas pero ya tenemos tiempo de ese partido que que falta o sea como viejas verduleras hablaron de todo pero menos del partido que le que les comete en el próximo mes de noviembre pero es normal de alguna manera de repente que la gente de fútbol hablando de técnicos hablando de futbolistas se reúnan se junten en cualquier parte y que hablen precisamente de fútbol de la actualidad de cada uno en lo individual en lo personal no y no está bien pero pero dejó claro escalón y que no hablaron nada de la selección mexicana ni de argentina yo creo que sigas ahí yo creo que este güey está siendo diplomático pero yo creo que si hablaste de todo un poco que ahora hay max buenos días que anda que ha habido platica todavía la siguen haciendo de todos por lo del marcelo bielsa todavía me anzuli tú me tú me imagín mi max quien más quien más no lo de los a marcelo bielsa pero el estadio porque todavía sigue es que apenas ayer habló el técnico de argentina cuando ya iban este rumbo a sus partidos de preparación y mi maxito y todo y ahí lo agarraron en el aeropuerto y ya le preguntaron ya sabes que somos rechimosos también nosotros güey pero bueno ya hablando del fútbol europeo finalmente ya regresan las ligas del viejo continente en la premier league en concreto va a ser la primera ya a partir de hoy incluso termina ya por empezar la actividad de la jornada uno de la premier league crystal pala se enfrenta al arsenal en el partido inaugural de esta temporada es el único que hay hoy en punto de las dos del centro tres de el este para que pues estén ahí muy al pendientes de este partido inaugural pero repasando el resto del calendario fulham se mide al conjunto de liverpool burn out al aston villa newcastle al nottingham forest que por cierto ya regresa a justamente la premier league después de varios años dentro de la championship y en divisiones inferiores uno de los campeones de la champions league dos champions league en concreto tiene el nottingham forest ya regresa al máximo circuito del fútbol inglés dottingham hotspur se enfrenta al southampton el leeds united al wolverhampton everton a chelsea todo eso en actividad del día de mañana los que los partidos que les mencionaba y domingo lacer city se mide a la brentford manchester united al brighton y west ham se enfrentará al manchester city en uno de los partidos que quizás suena como el más atractivo hay que recordar que la premier league a partir de hace dos temporadas termina termina por hacer algo en el calendario es decir agarra los primeros seis o los primeros puestos de la liga del torneo pasado y termina por hacer combinaciones para que por lo menos un partido a la jornada sea bastante atractivo y ojo hablando de este tipo de cuestiones vamos a tener que esperar solamente dos semanas es decir este fin de semana y otros dos para que en la jornada tres apenas ya tengamos derby inglés tengamos el manchester united en contra de liverpool en el old trafford un partido que pinta bastante disparejo para el conjunto del manchester united desafortunadamente no ha sido pues de sus mejores momentos apenas se consiguió clasificarse a la uefa europa league y pues es complicado realmente que le terminen ganando a liverpool en la jornada seis nos vamos al otro derby de liverpool porque liverpool va a visitar goodison park para ir a visitar a su máximo rival histórico al everton además de que la jornada seis también se termina disputando el manchester united en contra del arsenal dentro de los partidos que suenan interesantes para esta jornada de más juegos que terminan por ser interesantes a lo largo del calendario el derby de manchester el de la primera vuelta se va a disputar en la jornada nueve en concreto el 2 de octubre tenemos manchester city en contra del manchester united se va a disputar en justamente en el etihad stadium de manchester city para que estén al pendiente es jornada 10 arsenal se enfrenta al conjunto del liverpool liverpool contra manchester city la que ha sido la última rivalidad los equipos que se han disputado en la liga la tenemos el 10 de octubre en anfield en casa de liverpool el único partido creo importante me parece de derby o de rivalidad que si bien esto no es derby ni clásico pero si es por la premier league seguramente el único partido importante que en la primera vuelta lo termina por disputar el liverpool en casa va a ser este liverpool en contra del manchester city arsenal se enfrenta a manchester city solamente una semana después en la jornada 12 chelsea contra manchester united en la jornada 13 y pues así los partidos más importantes de este calendario los derbis que termina por dejarnos esta primera de esta primera vuelta dentro de la premier league ya lo sabe el más próximo es en la jornada 3 solamente tendremos que esperar dos semanas para poder este obviamente disfrutar el clásico inglés hablando del resto de las ligas europeas hasta el próximo hasta el próximo viernes es decir en siete días va a tener va a terminar por inaugurarse la liga española osasuna contra sevilla va a terminar por ser este pues el partido inaugural en cuanto a la serie a también esperaremos el mismo fin de semana pero solamente un día después porque la serie a no se inaugura en un viernes sino en sábado dos partidos sampdoria contra atalanta y milán en contra del udinense mientras que la bundesliga ya sabemos tiene menor cantidad de partidos y es por eso que suele empezar después pero eso no pasó este esta este año afortunadamente hoy también empieza la bundesliga eintracht frankfurt del campeón de la uf europa liga en contra del campeón alemán el bayern münchen para que estén al pendiente también los partidos interesantes de esta jornada borussia dortmund se enfrenta al conjunto del bayern leverkusen mañana en punto a las 11 y me corte no no es que no sabes contar ni en tu mente un minuto y te te vas como si te dije a 10 minutos antonio vienes muy tajante el día de hoy un minuto wey si te fuiste como gorda en tobogán wey bueno nada donde faltaba borussia dormen contra el berkursen mañana 11 y media del centro 12 y media del este listo ya nada más me había faltado eso eso mi madre ya está gracias carlos no le cortes la inspiración al mac está lleno de información antonio pregunta nomás pregunta 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 ricky díaz y mi tottenham de todas de toda la vida tottenham pues obviamente va a jugar esta jornada juega contra el southampton mañana a las 9 del centro 3 del 10 del este perdón nada más hay un pequeño detalle cual aquí está nuestro compañero fuerza que te tiene noticias cómo estás maxito que saludarte zul y toda la gente buen día buen día ricky está vetado no digas no lo te puede ah ok bueno el vetado dice ah ok muy bien ok sí sí es otra cosa sí ¿de cuándo? ahorita que empezó uy ¿por qué wey? no bueno porque yo lo vete ¿por qué lo vete? no estaba ¿por qué lo vete sin estar? iba yo pasando iba yo a no wey y luego empezaste pero no lo vete no lo vete vamos a ver Antonio ¿cómo lo vamos a ver? bueno adiós te voy nomás dice Fernando Coronado saludos Max Pantalón cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver tu insta gracias saludos saludos ya está bien Maxito Antonio ¿quién te hizo enojar el día de hoy? no andas enojado amigo yo llegué y te saludé perfectamente no yo corregí porque Zuli entró diciendo esta buena racha de latas y yo perdón tiene dos títulos siendo campeón no es buena racha pero del torneo no Zuli explícale a nuestro señor productor ok mira vamos a hacerlo de esta manera ok estoy de acuerdo que tiene fíjate bien Antonio dos torneos totalmente exitosos es bicampeón es campeón de campeones perfecto hasta ahí no es buena racha hasta ahí todo bien sí 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 hasta ahí todo bien ah ok es buena racha sí 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 en los dos torneos pasados hasta ahí todo bien en este ha estado último entonces cuando iban perdiendo decías también buena racha el partido de ayer iba perdiendo remonta y gana muy bien el partido porque juega muy bien juega mejor fuerza fuerza un equipo que tiene dos títulos es que eso es en buena racha en buen momento pero eso eso Zuli estoy de acuerdo siempre y cuando estemos en el torneo que vaya corriendo ahorita queda queda en el dato queda en el dato y ahí está bicampeón y campeón y campeón de campeones sí lo es sigue siendo buen momento del equipo campeón bueno ha pasado hasta donde van siete fechas ha tenido algunos altibajos dentro del torneo no pues hemos tenido victorias ¿cómo va a ser buen torneo? ¿quién es el campeón vigente en este torneo? el campeón es una cosa victorias o no Antonio te está diciendo fuerza te lo estoy diciendo fuerza a ver a ver ahora vamos a ponerle números Zuli los entiendo perfectamente los entiendo perfectamente en números cuántos puntos cuántos puntos se juegan en siete jornadas siete por tres veintiuno para el campeón para el bicampeón para el campeón de campeones seis puntos siete bueno siete siete y un empate siete está bien es buena cosecha de veintiuno Zuli o sea o sea que para ustedes se da el adagio de que el fútbol no tiene memoria no solamente solamente me baso solamente me baso a las pruebas estadísticas por eso me transporte a los números que son calculadores bueno yo les voy a aclarar para mí es un buen momento el que muy respetable independientemente de la poca cosecha de puntos que tenga en este torneo ok encontró el funcionamiento Diego Coca para seguir los títulos eso sí el funcionamiento adecuado sí y buen funcionamiento sí o no sí tan tan buen funcionamiento que es el bicampeón para mí para mí sigue siendo buen momento pues Ricky ayúdate güey o sea yo me dio dando la cara por ti ayúdate inútil ¿qué está diciendo Ricky? no manches no nada fuerza nada nada échate la mano güey si dijo algo contra mí se va a todo el mes no 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 a ver ponlo quiero verlo fuerza tranquilo fuerza quiero verlo no sé no sé qué energía te está contagiando este día aquí en la cabina no hoy vengo energéticamente bien energéticamente bien sí ya está Romy en la sala está muy bien no ay niñe ve sí porque sabes que la verdad Romy no madrugó no no aña son novios apenas no saben eso del mañanero son novios y se besan a menos que Romy no brinque barda en la madrugada y yo tengo un amigo que yo conozco que hace muchos años pero o sea iba caminaba como 15 minutos para llegar al lugar por la madrugada y brincava barda que te voy a decir que es mejor eso o que que sea mejor que den like y luego su mamá su mamá me decía me habla porque el otoño este otra vez otra vez se fue yo sé que está ahí pero no puedes ir a verificar que sí está ahí y ahí me tienes a mí en la madrugada yendo ya Antonio yendo a verse a tocar a tocar a la chava oye está furando de tal no no está y yo le decía ah bueno gracias lo voy a seguir buscando le echaba el verbo ahí estaba volaba barda pero para qué iba así el Romy no vuela barda bueno si se puede yo les quiero aconsejar que no le cambien a su radito por ningún motivo regresamos en este mundo estamos locos por los deportes y no hotelandia estamos de vuelta estamos de vuelta señoras y señores ya aquí incorporándome al equipo de trabajo y también dándole la bienvenida a mi queridísima Romina Castel segunda parte de los Romichismes ayer se nos quedó uno de los más sabrosones y seguramente ya tendrás cosas nuevas que platicarnos acerca de este caso yo vi por allá unos videítos que está sabroso no hombre se va a poner ese Adame ese Adame lo que no tienes manera de de dejar de meterse en bronca en qué momento se nos perdió Adame porque yo me acuerdo que era muy buen actor te acuerdas te acuerdas incluso de verdad para aquellos que nos gusta la lucha libre él personalizó el primer sagrado como tal amigo el primer sagrado como tal dentro de la lucha libre hizo no recuerdo porque a mí no me gusta la novela pero se hizo el protagonista en donde pues toda la trama iba precisamente dentro de la lucha libre y ahí salió el personaje como tal del sagrado que ahorita todavía sigue estando en el consejo mundial de lucha libre y pues ahorita ya nomás tira patadas de bicicleta Romy ¿cómo estás? buenos días muy buenos días excelente viernes ya fin de semana y ustedes lo han comentado ¿no? como Alfredo Adame pues sigue dando de qué hablar sin duda no sabemos cómo es que una tras otra pues lo hacen enojar si ya lo conocen pues ya saben para cuál es la la reacción que están esperando de él ¿no? y precisamente pues ayer con los romichismes pues sí tenía toda la toda la información de lo que ocurrió esta semana con él porque como que había estado medio tranquilón y ya ahora con esto que ocurrió pues otra vez vuelve a estar bajo el reflector ¿no? y qué fue lo que pasó qué fue lo que le hizo molestarse de esta forma Alfredo Adame bueno pues un día muy casual en su casa justamente esta semana se da cuenta que afuera de su casa colgaron una lona pero tamaño gigante donde nada más y nada menos que promocionaban clases de karate que presuntamente él da ¿no? presuntamente pero no solo eso en la manta también venían datos personales de él eso es lo feo exactamente su teléfono celular entonces el video pues él lo publica de cómo es que se da cuenta que él estaba espérenme tantito porque se refleja aquí él estaba en su casa y tal cual encuentra la lona y se molesta y dice como de qué está pasando qué es esto y la empieza a leer ¿no? y la lona pues es de color azul contiene una fotografía de Alfredo Adame vestido este pues con la indumentaria ¿no? de este para practicar karate y se lee este el siguiente mensaje porque en el video no se alcanza a leer como tal dice patadas de bicicleta carazo a botella y desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales sensei Alfredo Adame no aceptes imitaciones y luego también hace alusión a que en algún momento también quiso ser DJ y también le pone ahí que guaracha cumbia y no sé qué tanta cosa que también se dirigieran con él eso está chido bueno se mancharon pero que hayan puesto su número personal eso sí no está chido o sea ¿y si hiciera su número? ¿y si era su número? sí, si era no y hasta él dice en el video y mira estos nos pusieron mi número sí sí se molestó ahorita no les voy a poner el audio porque sabemos no, sí dice malas palabras sí dice exactamente pero la situación es la siguiente ¿quién era el culpable? ¿no? ¿quién fue quien le dejó esta lona en su casa a Alfredo Adame? ¿quién se atrevió a hacer esta tremenda broma? pues ya despuésito se supo que fue el creador de contenido el rey grupero que sabemos que también ya desde hace unas semanas meses pues tiene como los ojos puestos en Adame y ahí ahí comparten entre dimes y diretes y pues ahora decidió hacerle esta broma al conductor con otro creador de contenido que se llama Fofo Márquez y ellos después de que se da pues la noticia ellos publican esta fotografía en un puente de la Ciudad de México en un puente peatonal donde vuelven a colgar la misma lona y sonríen a la cámara así de que fuimos nosotros son bien vanos y luego hicieron también en sus redes sociales hicieron un video de que oye ¿qué te pasa? no pues es que a mí me bulean y que no sé qué mira y toma clases y empezaron ahí a decir guagua y cuando llegaron a colgarle perdón amigo cuando llegaron a colgar la manta vestidos de karate casi no 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 oye pero el Adame amenazó con demandarlos si podría proceder legalmente o no o nada más yo no conozco de leyes amigo pero este carnal que anda metido en eso si dices yo creo que es por algo donde quiera lo andan a mí a mí personalmente va a decir algo este chavo que hace las bromas a mí personalmente no me late a mí a mí a mí no ninguno de los dos de hecho a mí Facundo también respeto mucho su carrera y todo pero ¿a qué voy con Facundo? porque es como muy similar a lo que hace ¿no? ya cuando se meten con la gente como tal hacerle bromas pesadillas ¿eso es difamar Antonio? ¿mande? yo te pregunto ¿eso es difamación o no? no sé eso de lo de Adame no sé es que no sé de ley yo no sé pero si llegar a donde donde es el domicilio y poner ese tipo de cosas también sería este daños en propiedad este privada o algo realmente no sé la verdad yo no sé ¿algún abogado? ¿algún licenciado? dime dime que el delito ¿te enojas? ay perdón déjenme hablar es que les iba precisamente aclarar eso que Alfredo Adame dijo que no tomaría acciones legales pero como tal el delito es el haber publicado su número telefónico que no es la primera vez que ocurre con él o sea dice él que ya son como 50 veces que han hecho su número telefónico pues así este publicarlo para las demás personas y eso es lo que le molesta y eso como tal es el delito por este lo que se puede pagar con cárcel como tal también como dice fuerza a lo mejor por el estar en una propiedad privada también podría este ser de ese lado ¿no? pero el principal es el número de teléfono porque no la cosa es que regrupero en una entrevista además de decir pues que no tenía nada en contra de él como que este queriéndose lavar un poco las manos por así decirlo ahí es cuando él dice que hizo 10 de esas lonas y las dejó por varias partes de la Ciudad de México sí 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 lo hizo sí lo hizo entonces el teléfono de Adame imagínate cuántas personas no lo pudieron haber guardado me imagino que a estos chavos les va muy bien en el tema del YouTube y todo eso porque para gastar para 10 donas bueno mira uno de ellos uno de ellos uno de ellos dentro del contenido que hace me refiero a Fofo Márquez este carnal dice que es hijo de un empresario muy rico y que tiene mucho billete y anda exhibiendo mucha lana por todos lados y el rey grupero pues metiéndose en todos lados aventando pastelazos troleando gente que por cierto se metió con mi ídolo Carlos Trejo y Carlos Trejo si le dieron toda la maraca también si no me falla el dato se metió con Carlos Trejo y si Carlos Trejo creo que hace muchos años también se metió con Pasión Cristal y también le dieron en paz descanse y también le dio unos catorrazos a mí me da mucho gusto cuando pasa esto porque a mí en lo personal ya sé mi personaje también es de despapalle pero tengo como límites y no me gusta cuando ya se meten con la gente así de que de hecho una vez te lo voy a decir por primera vez ni tú sabías una vez me ofrecieron a Anzuli también Romy y Juan Carlos me ofrecieron hacer ese tipo de cosas y me decían y en una televisora como tal y decliné a lo mejor dices tú que güey era tu oportunidad sí a lo mejor sí a lo mejor me arrepiento me voy a arrepentir pero ese era el estilo era hacer bromas a la gente pero pesaditas y no quise no quise no quise no quise a lo mejor me arrepiento a lo mejor con los años digo no yo digo que no amigo porque estás siguiendo tu lineamiento tu cosa y de eso no te puedes arrepentir de seguir tus ideales y eso no puedes arrepentirte amigo digo porque era una oportunidad muy buena en televisión que se venga a pegar un tiro conmigo el Joms no el Joms el Joms el Joms es bárbaro que te pase el Joms hubieras visto la vez que no le pagas hubieras visto la vez que un güey no le quiso pagar la lavada de carro lo corretó por todo el Joms providencia a ver que pasa Romy con el rey grupero y este el Adame pues yo te voy a decir una cosa creo que cruzaron líneas y Adame no es de los que se queden con los brazos cruzados este cuate si si les va a buscar y y si dijo bueno pues ya ves como habla pues este muchachito que dice pues que no sé qué que un tal fofo Marquez verdad que no sé qué según él no lo conocía pero en todo está entonces aquí lo que yo veo lo que yo veo es que acuérdate que que Adame acaba de salir de un rally que ganó un billetal de dinero siempre por lo regular está en el ojo del huracán siempre hay noticia con él y el rey grupero en lo personal yo tenía rato que no lo escuchaba hasta que volví a salir con esto o sea vivo el cuate fue a buscar a quien está en el momento para poderse tener ahí un poquito de fama otra vez o de reflectores poquito digo yo yo creo que es eso si pues rey grupero ha sonado mucho también estuvo en un reality de parejas que también tenía una novia y después salieron y terminaron y también él estuvo saliendo un tiempo con con Cintia Clifo hola Holmes hello está bueno el chisme ¿verdad? me encanta que se sumen pues él hace hola Holmes ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? dice estamos aquí chismiando la parándula nada que ver con el deporte nomás estoy a decir le voy a romper el hocico pero no sé de qué están hablando ¿a qué le vas a romper el hocico? al que se deje al que se deje pues sí esa situación yo creo Romy y tú lo sabes mejor que nadie que te dedicas a esto no creo que pare ahí Adame es de armas tomar y Adame es de una y otra incluso en alguna en alguna entrevista mencioné no es que qué bueno que fue por fuera si se hubieran metido a la casa acá aquí en mi casa hay armas y todos saben que yo así dije ah caramba así como diciendo si hubieran metido a mí no me importa sí porque dice que es como para protegerse y que tiene el permiso para aportar ese tipo de armas etcétera pero precisamente es que él es un arma mortal con las patadas de bicicleta es un arma mortal sí caray y para cerrar ese tema de Adame eso que decían del DJ sí es cierto o sea él ya es DJ e incluso uno de sus proyectos pues es apoyar a jóvenes que quieran ser DJs y les va a dar becas eso también lo comentó entonces lo que sí es que es un ensayo muy listo o sea ahora hijos de todas Adame a bailar yo soy una persona totalmente educada patada de bicicleta patada de bicicleta parando botellas con la cara no pues que chido o sea este parte trae para todo oye yo creo que la carrera del señor Adame se vino abajo cuando le dijo a Andrés Legarreta este erra sabes que le dijo y sabes que y bueno le dijo a ella y luego también te acuerdas que tuvo una bronca muy famosa con señorita Laura señorita Laura señorita Laura pero a partir de lo de Andrés Legarreta como que de ahí como que Mario Borro como que la carrera de como presentadora como actor porque te digo que es que como actor ya tenía un rato que no estaba más bien en esa etapa como presentador así tal cual como presentador su etapa así de galán de novelas y de protagonista así como que había pasado un poquito y ahorita estaba en ese momento pues estaba en un morning show en un programa de revista en donde él era uno de los presentadores titulares y todo eso y pues sí le dio con todo pero ha sido muy listo porque a partir de cuando ya se sintió como que ah caray como que ya no tengo chamba comenzó con sus tarugadas pero que le convienen pues que se hubiera ido a su carrera es piloto aviador ah también que este voy a ir de todo es un estuche de monerías yo no sabía tanto sí 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 es que yo los busco y veo mucho cuando empezó con Contramido lo Carlos Trejo empecé a verlos a los dos oye dice el Gustavo Díaz que flojera bola de chismosos Gustavo Gustavo ni diga nada que de seguro cuando pasa en el neighborhood ahí estás viendo que juez era que juez otra otra la porque siempre que imita pues se anda póngase trucha porque se me imita esas caras y gestos güey no se puede imitar así mira ahí estás diciendo en el negocio oh güey tienes que hacer cara ¿qué más Romy? ah pues quieren que les cuente otro chisme sí 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 échale es que no tenemos échale sí haciendo de espectáculo ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ya sabía que me iba a revirar no te creas échale acuérdate que es viernes acuérdate que es viernes ya le vale otro chisnero otro chisme bueno vámonos con Cristian Castro porque bueno últimamente no sé si lo han visto pero ha sorprendido desde Argentina él está en en un programa como de concursos creo que es eso con un chorro de cantantes ¿verdad? sí con el Puma con el Puma ajá miren Toño bien que sabe todo muy bien todo está todo está la verdad es un panel como de un como unos 50 artistas pero no sé si tengan de la característica como olvidados ¿no? no sé no sé si esa es de la característica como artistas ya relegados o artistas ya de antaño no sé que tenga de característica ese tema de de los artistas ahí porque veo muchas caras que hace mucho que dejaron como de lucir sí no yo tampoco me he puesto a investigar a fondo de qué trata como tal el reality solamente tengo entendido que es como de concursos de música etcétera y Cristian pues ha dado mucho de que hablar por sus looks porque se ha pintado el cabello de diferentes colores lo hemos visto de color verde de morado y pues él muy feliz de azul azul también es que este amor es azul como el mar azul pero ese es Cristian Castro por eso güey por eso por eso por eso por eso Cristian Castro por eso también estamos hablando de él a mí no me gustó porque trae el cabellito así como que trae peluca amigo sí se ha pintado de verde se ha pintado de sí sí como que últimamente no sé agarrarse el look y como que no no yo me costaba creerlo pero te voy a decir algo Romy todo se hereda güey o sea yo ya ves que es hijo de loco Valdez sí es eso bueno el cabello amarillo sigue siendo aunque su papá murió el gran loco Valdez qué chido míralo míralo más el cabello amarillo se parece a todo todo lo que te sobra a este bandido bueno pero cuál es el chisme de Cristian Castro además de sus cambios de look pues que una tiktoker ahora ya saben que todo se da a conocer en tiktok entonces una tiktoker dice oigan así he conocido tantos only fans no 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 oye gente Jesús Amador otra vez Romina sí güey otra vez y qué no te gusta nada te trae que te damos Jesús con una ah perdón Romy adelante gracias mi barrio me respalda mi barrio chismoso bueno entonces como les digo pues una joven este expuso que Cristian Castro le mandó mensajes como intentando aligar a su hermana entonces ella se quedó impactada dijo pudo haber sido mi cuñado Cristian Castro ¿no? entonces ella presentó en tiktok en un video que ya se hizo viral pues las conversaciones que tuvo su hermana con el cantante y por ejemplo este le contesta a Cristian Castro una story a la hermana ¿no? y le dice Luli y le dice sí ¿dónde estás? Las Vegas y tú a Buenos Aires ¿cuándo vienes? ¿no? a Argentina y después le dice le dice Cristian Castro hasta noviembre creo ¿tenés visa para USA? porque ella habla como argentino ¿eh? a la tierra que fuere a lo que viene loco pero hasta por escrito pero no está bien le dice tengo pasaporte italiano no necesito visa dice muy bueno eso ¿qué signo eres? la chava le dice soy cáncer ¿y vos? y después le vuelve a decir la chica que hasta cuándo va a estar en Los Ángeles y Cristian le dice vivo en Los Ángeles y vivo en Las Vegas también y la chica le dice pronto te voy a ir a visitar y le dice ok yo te saco el pasaje muy lindo acá te lo muestro o sea le quería me parece que hasta el pasaje a la chica y pues lo hicieron de cómo presuntamente presuntamente tenemos que es Cristian Castro pero a ver ¿y qué tal si solamente pues eran amigos y le está invitando a pasar unos días en Las Vegas y no pasó nada ¿no? pues hay varios que comentaron que también les sucedió algo parecido como que ah entonces les contesta varios y entaba a pláticas el Cristian sí pero imagínense o sea les digo que es presuntamente porque sabemos que ahora cualquiera puede hasta falsificar una conversación y todo pero dicen que sí es cierto imagínense que sí así liga el cantante en redes sociales bueno pues está bien está bien bueno ahorita está muy de moda eso ¿no? digo que que hay hay incluso aplicaciones tú lo sabes muy bien Romina ¿tú como un gato usaste a las seis chavas que tienes? yo no tengo seis chavas yo tengo nada más una pero ¿sabes qué? la verdad soy hombre de una sola mujer sí pero te digo la verdad ¿cómo las engatusaste? ¿cómo las engatusas? no yo no engatoso a nadie ¿cómo las envuelves? como que ¿cómo las envuelvo? ni que tuvieran ni entiquita ¿de qué estás hablando? ay qué bárbaro hombre de una sola mujer hombre de una sola mujer pues está curioso ¿no? ese Cristian Castro igual tenía un perfil bajito hasta que salió en el programa que ustedes dicen y otra vez se está poniendo en el ojo el huracán siempre da noticia el Cristian Castro exactamente y la verdad canta muy muy bien y como que es un momento donde se quiere relajar divertirse y por eso está en este programa pero pues siempre es nota a mí me gusta la de cuando me miras así no sé quién soy de Cristian Castro ay 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 están lloviendo estrellas en nuestra vida pues de hecho a mí me nota más cómo canta Cristian Castro que hasta Luis Miguel a mí me gusta cómo canta Cristian Castro nuestro que más de dos que canta por ahí a mí me gusta más su voz a mí me gusta la música agropecuaria bueno pues tienes sus gustos agropecuarios lo estás ofendiendo güey canta más chido el Luis R. con Enriquez que todos esos pues la verdad a lo mejor yo no sé quién es Luis R. con Enriquez pero está el boom ahorita con todo pero yo no sé la neta no sé quién es digo yo no sé quién es Google y ya sale no lo que pasa es que yo no veo música agropecuaria rompele los si está perdiendo tú y Adame juntos Romy algo más yo te canto de minutitos de bicicleta pues solamente pues eso invitarlos invitarlos a que sigan chismeando y que mañana no se pierdan aquí entre nos con Leslie Soltero y su servidora exactamente porque va a estar re bueno el chisme hay mucho tema de qué hablar también en el mundo del deporte así que los esperamos mañana 11 de la mañana tiempo del centro también para que se conecten en el YouTube y en el Facebook no sean malos ayúdenos a monetizar también a nosotras bien ahí voy a estar yo también ah super homes a chismear con nosotras ay no le haya no no casi vale no los hombres chismosos todos si la verdad yo soy chismoso a mi me gusta estar ese chisme ya ves que me gusta estar viendo videos la casa de los famosos y cuando sacaron a Laura no manches ves eso wey y critica la música agropecuaria que no tiene perdón de Dios bueno bueno que te he dicho si ve lo de Laura escúchame escúchame pero que te he dicho baños de pueblo no pero tú te los das muy seguido y aparte baños de pueblo baños de pueblo hay que hay que de vez en cuando hay que andar en lo terrenal para saber como está el asunto ah ok Romy ahí te veo los tigers ah si hoy vamos a los tigres del norte como no vientos vientos ahí está nos vemos en el mes ah si va a estar ahí va a estar saludos muchas gracias Romy gracias a ustedes que pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos mañana y el lunes también vientos vientos nos queda un minuto pues échale amigo bueno le saco yo unos mensajitos dice Mario el jardinero saludos fuerza Zuli y de engaño oye es el segmento de Romina y no la dejan hablar es que nosotros también tenemos mucho chisme que decir son más chismosos parece que están lavando ropa en la vecindad concuerdo contigo amigo ay hijo de la nada que pasó ah ya dice el oso fuerza dile al Holmes que ya tengo este paquetote grande que me encargo ahí dice que cuando quieras pases por él eh cuisillo que no hable que nos hable poquito de los artistas del mundial carnal de lo de Lady Gaga que va a estar de morbo bueno igual el lunes nos puede platicar un poquito dice el calenturiento de Luis Peguero dile a Romy que si sale bien eso de OnlyFans mira la exjugadora que está haciendo bien ah si una exjugadora de de del Nintendo se fue corte OnlyFans si corte y regresamos no le cambien seguimos en vivo no le cambien ahí estamos ahí estamos sigue con el home platíquenme lo que yo grabo en mi vida a ver gracias 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 bueno amigo pues vamos a leer mensajitos que te parece digo estoy muy interesado ah bueno no vamos a leer entonces para que nos pones al aire bueno a ver espérame espérame me llegó aquí de Jesús Pimentel Sinaloa dice carnal mañana me voy a tomar algo que sea urético o diurético más bien para chismear a gusto con las muchachas o urético no sé a que se refiere con las muchachas Romina y Leslie pues si carnal aviéntate que está que está dice pues si yo ahora ahorita van a tener a todos los llorones otra vez no pasaron unos mensajes bueno pues es que tú si quieres que tú si quieres que no pues yo no lo dije lo dijo él no tú si quieres que que duerme en el bienvenido no hombre no voy a dormir en el bienvenido que es muy cómodo pues pero digo si no más que es el bienvenidazo no 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 híjole pero pues que te digo no en fin bueno pues ahorita a ver si si tenemos la oportunidad pues ahorita empezamos a a leer mensajitos es que estás viendo pues ponle güey pues te dije cuando dijiste pues órale pues dije pues porque vas a leer mensajes dice Margarito Martí vale ese que tienes ahí dice esperando a que comience la transmisión a Tercia de Inútiles saludos a todos este seguramente ha de ser de las nueve o de antes de las nueve por lo que dice híjole se me hace que sí sin temor a equivocarme fíjate que el don Sandrés también se comunica con nosotros fuerza dice buen día cómo está el cara de huevo cocido que pues es que tú interrumpes animal no ves que Max sabe del buen fútbol del original ya se brincó como hasta las nueve veinte bueno pero espérame es que él está leyendo lo que le sale sí saludo saludo a toda la raza que vive en Minneapolis quien vaya a ir al All Star Game ahí los guachos órale órale en este día tan maravilloso yo les quiero aconsejar que no le cambien a su radito con ningún motivo regresamos en este mundo estamos locos por los deportes y no Tailandia TUDN Radio con la mejor información te acompaña Camino a Qatar faltan 109 días para que inicie el mundial de Qatar 2022 en Costa Rica ya definieron toda la planificación para los próximos meses y aunque falta la oficialización de la Federación Costarricense de Fútbol la CL tendrá cuatro fogueos distribuidos de la siguiente manera dos en la fecha FIFA de septiembre y otros dos en noviembre previo a la llegada de la Copa del Mundo precisamente el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez reveló que Costa Rica jugará ante Corea del Sur y otra selección africana pese a que no nombró esta última todo indica que sería Senegal escuadra mundialista que tiene figuras como Eduard Mendy Cali Du Koulibaly Abdou Di Aló Sadio Mané Idrissa Gueye entre otros asimismo Suárez confirmó que en noviembre el atricolor jugaría ante Turquía en suelo turco y posteriormente se enfrentaría a Arabia Saudita en Emiratos Árabes Unidos para finalmente llegar a Doha unos cinco días antes del primer juego de la fase de grupos soy Jorge Rubio y nos vamos a Catar en TUDN Radio camino a Catar vivimos tu pasión ya regresamos ya regresamos señoras y señores seguimos en vivo y en directo a través de TUDN Radio y nos vamos a la línea telefónica amigo porque ya está con nosotros José Luis López Salido y queridísimo José ¿cómo estás carnal? bienvenido nuevamente buenos días qué pacheo qué serios andan ya han de estar cansados ¿cuántas horas llevan al aire? no, 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 no estamos empezando andan chismeando los dos José muy formalitos el saludo somos somos fraternales amigo y aparte pues tú eres una persona a la que se debe presentar bien más madroso fíjate y ya fuerza ¿cómo estás José? ¿todo bien o qué? bien va a estar movidito oye yo me quiero ir rapidito ¿qué onda con Cadena? no camina Chivas ni amistosos en ningún lado en ningún lado si Cadena pierde contra el Majatlán que pudiera ser una posibilidad muy grande se nos va ¿y qué posibilidades tendría Chivas después de que se vaya Ricardo Cadena? digo eso es lo actual directo en Chivas sí yo le veo yo le veo un alto riesgo de que si llega a perder esta noche no llega el clásico que es la próxima semana y que es un partido de altísimo riesgo mira estuve estuve en Los Ángeles el miércoles vi el partido contra Galaxy platiqué con Ricardo Cadena una o dos noches antes no recuerdo en uno de los entrenamientos y fíjate que sí le creí un poquito después de ver al equipo contra Galaxy de que pues sí el gran principal detalle que tiene el equipo no es la generación sino la falta de contundencia y lo vimos ¿no? en un par de remates de Tepa en un par de remates de Ormeño tuvieron el 1-0 tuvieron el empate a 1 y la verdad es que el nivel hoy de los nueve de los atacantes pues sí está por debajo de lo esperado no justificó también la falta de funcionamiento que es tan importante ¿no? tampoco es que el Guadalajar esté jugando de una manera brillante creo que merece los puntos que tiene en la liga mereció la derrota del miércoles contra Galaxy pero el gran problema el primer problema que yo le veo a Chivas o el más grave sí es la falta de gol no es la falta de generación pero de acuerdo contigo ¿no? es un partido de altísimo riesgo el de esta noche si lo llega a perder Ricardo Cadena me parece que la directiva además de que tendrá semana larga ¿no? el partido contra Atlas será nueve días después pues me parece que sí para el lunes podríamos tener noticias importantes en Guadalajara ¿no? que podría ser el cambio de técnico el cambio de timón o bien la ratificación pero ya cuando empezamos a hablar de estas cosas hay dudas hay muchas cosas en la cabeza del directivo ¿no? José Luis muy buenos días un gusto saludarte la verdad es que bueno Guadalajara no atraviesa buen momento pero el equipo de los rojinegros con el resultado de ayer contemplando que después del partido de Chivas el día de hoy viene el partido el clásico el clásico Tapatío ¿quién crees que pueda llegar el mejor momento Chivas o Atlas? dependiendo del resultado de hoy mi Zuli ¿no? y si Chivas logra sacudir todo lo que trae este pues evidentemente mentalmente llegará más fuerte ¿no? Atlas pudo revertir el resultado y la situación adversa ¿no? tenía tres derrotas consecutivas y no me falla la memoria Atlas llegando al partido de ayer evidentemente ya con el triunfo y la manera en la que remonta aunque haya sido contra pues el equipo tal vez más débil que tenemos en el torneo pues le va le va a dar cierta tranquilidad serenidad de cara a la preparación del clásico ¿no? yo creo que que si Chivas no llega a ganar esta noche pues la respuesta es muy fácil el Atlas va a llegar con con ahora sí que el sartén por el mango ¿no? si Chivas llega a ganar creo que a los dos les va a servir como golpe de motivación interesante de cara al clásico ok José ¿cómo estás? tréndele a tu micrófono inútil inútil antes de saludarme yo soy el operador hijo de su madre ¿cómo andamos? oye José buenos días te mando un fuerte abrazo oye platicar de la de la liga hay partidos interesantes ya hablaste del Mazatlán Chivas el Monterrey León me parece que también es importante el Pachuca Tigres pero indiscutiblemente el equipo que está robando reflector pues son mis pumas o sea aquí nos salimos de la liga tres peleque para irnos a jugar un partido internacional y chido ya en serio neta nos da chance de que podamos hacer algo el domingo o no o vamos nada más de vacaciones no 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 vacación sota ya que iba a decir no 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 vacación sota siempre siempre es una grandísima experiencia ¿no? para los jugadores el ir al al el ir a enfrentarse en el gamper a Barcelona por supuesto que es este es una experiencia extraordinaria para los jugadores ¿no? o sea y competirle al Barça pues va a ser muy interesante lo vimos con el América ¿no? y más allá de que no era prioritario América logró competirle al City al Chelsea y al Madrid ¿no? y fíjate que ya con un Barcelona que tiene más partidos un Barcelona que va a llegar casi completo al partido contra Pumas pues va a ser un muy buen reto muy buen reto el resultado no importa la experiencia que puedan lograr los jugadores este y y y bueno el el saber que pueden competir y que pueden que pueden ponerle cara ¿no? a un equipo tan tan potente tan grande como es el Barcelona así que por de todos lados le veo cosas positivas a ese partido ojalá que no nos metan la goleada como hace unos años el León pero pero también decía Lilini que que gran parte de lo que o la posibilidad que tienen en ese 50-50 que manejaba Lilini en la entrevista decía que que es gracias a Daniel está marihuana está marihuana digo digo bueno eso fue lo que dijo Lilini pues yo ¿qué quieres que diga? eso dijo ¿o sí? o no José que esté marihuana no sé pues claro que estaba como 50-50 con el Barcelona este hombre ¿de dónde? que diga que diga que 50% y 50% pues no va a decir ¿qué va a decir? o sea pues la verdad son superiores a ellos ¿sí es cierto? pues no o sea pero ¿pero qué? o sea ¿qué quieres que diga? lo que preguntaba es venir de vacaciones lo que preguntaba Toño venimos de vacaciones venimos a cotorrear y nos regresamos en el momento pues no tiene que ser tiene que él tiene que mandar un mensaje positivo a sus jugadores ¿no? es decir aquí estamos para competir ¿cuáles son tus probabilidades? pues mitad y mitad ¿no? evidentemente él dice pues tal vez tal vez no pero el mensaje al jugador el jugador la psicología del futbolista y su lindo sabe muy bien trabaja de una manera muy peculiar ¿no? el jugador habrá quien diga este güey 50-50 pero habrá quien diga seguro sí sí se la creo al técnico ¿no? y ese por lo menos de que arranque el partido que reciban el primer gol ese mensaje tan positivo del técnico puede generar puede generar en el futbolista confianza no lo sé yo si fuera el técnico no diría venimos de vacaciones o qué difícil es el partido nos van a ganar no pues vamos vamos a competir y tratar de tener la misma posibilidad que el rival no está bien porque tú como directivo de Pumas escuchas que tu técnico el capitán del barco dice eso pues lo matas ¿no? lo corres al siguiente día de que diga eso oye José aprovechando que te tenemos digo es un equipo que normalmente ni tocamos aquí en Inutilandia pero ayer salió al tema porque fuerza decía que para él los resultados que ha obtenido hasta el momento es porque el plantel está muy cortito me refiero a Juárez y Zuli yo decimos que para nada a mí me parece lo personal José a ver si coincides que Juárez tiene buen equipo digo no le hacemos santa bulla porque pues apenas tiene poco tiempo en la primera división y todo eso pero me parece que como plantel es buen equipo ya tendríamos que exigirle un poquito más nada más que ahí está como que rasgando calificación ¿no José? creo yo tiene mejor plantel que el torneo pasado sí ahí sí de acuerdo hasta ahí sí creo que los primeros partidos yo creo que ha venido a menos su nivel futbolístico los primeros partidos aunque empató a algunos lo veía jugar mejor y creo que tiene yo coincido con Toño sí sí en esta sí coincido con Toño tiene un buen arquero un arquero que va a ir al mundial fortaleció la línea defensiva con la llegada de Salcedo y Velázquez eso es una realidad no entiendo por qué no juega Fernando Arce no lo entiendo no sé qué pasa en el día a día pero creo que desaprovecho un muy buen jugador de medio campo cristante y también está sufriendo Hernán de algo que ya también sufrió Tuca de que tenemos a Diego Roland que tenemos a Darío Lescano que son futbolistas probados y que de pronto llevan más de un año que no aparecen bueno Roland nunca ha aparecido en el fútbol mexicano y es un gran jugador es un muy buen jugador y Lescano qué mal le hizo la lesión a este jugador se acuerdan que estuvo incluso en el radar de la América a mí me recordaba a Chava Cabañas me hacía pensar este puede ser un Cabañas en potencia y desafortunadamente pues ninguno ninguno funciona entonces es una combinación de que el nivel individual de algunos está por debajo de lo esperado pero creo que en términos generales sí coincido con Toño es un equipo que debería de jugar mucho mejor sí pues vamos a verlo vamos a verlo mi querísimo José yo digo bueno sí tiene buenos jugadores y todo pero a final de cuentas pues no sé si les puede alcanzar para demasiado dentro del torneo tú lo mencionaste ha tenido altibajos dentro de este Rapidín 2022 y a final de cuentas pues está bien dirigido ha tenido buenas respuestas en algunos partidos pero vamos a verlo yo siento que sí tiene jugadores pero que no creo que le alcance más que a lo mejor para un repechaje de ahí no creo que le alcance para más en mi cuestión netamente personal a ver el análisis que estamos intentando hacer tampoco es para ponerlo de candidato al título no yo lo que voy es que ya tendremos que exigir un poquito más dentro de lo que es que también sí se le puede exigir porque tiene algunos refuerzos importantes pero también con todo el respeto que es Juárez amigo no se le puede exigir a ver a que no sé que no puedes exigirle que tenga mejores presentaciones sí que se le exija a sus jugadores también porque oye tienes a uno al defensa mejor pagado del fútbol mexicano de qué me estás hablando si tienes que exigirle pero de eso a otra cosa yo creo que no José pero no sé pues sí que juegue mejor mejores resultados sin duda sin duda oye y sobre todo José Luis también la experiencia de Hernán Cristante como técnico que se tiene que reflejar después de todo este paso que ha tenido por la Liga MX con Toluca con equipos que de repente jugaban bastante bien al fútbol le vi la mano le vi la mano de Hernán en el arranque del torneo en serio yo sí sentí que el equipo jugó mejor en los primeros partidos que en los últimos y dije mira que bien le cayó a Hernán porque Hernán creo que hizo un muy buen trabajo con Querétaro dadas las circunstancias todas las adversidades a las que tuvieron que enfrentar ¿se acordaban? que fue la suspensión el problema con Oplas el que los jugadores estaban tan emocionalmente inestables porque debe ser bien difícil jugar en esas circunstancias yo creo que Hernán lo hizo muy bien en Querétaro muy bien pero creo que poco a poco el equipo se le ha venido a menos se le ha venido a menos insisto de empezar muy bien y jugar atractivo creo que se le se le confundió el equipo no lo sé no sé qué ha pasado y el único pero que yo le pongo a Hernán uno es lo de Arce que ya mencioné y dos que no le puede pasar lo del miércoles nunca nunca o sea el no tener como líder la capacidad de controlar emociones me parece muy grave por mucho que lo haya alcanzado a perturbar lo que lo molestó el auxiliar de Andrés Yardine es la segunda vez que le pasa a Hernán que en una zona técnica toma por el cuello a alguien y eso me parece que es un terrible ejemplo para tus jugadores porque olvídate del hecho del hecho de que le agarraste el pescuezo a alguien el no saber controlar tus emociones y eso al día siguiente al futbolista lo lleva a tirar una patada o sea creo que con el ejemplo tienes que predicar y Hernán se equivocó rotundamente al por segunda vez acuerdan que al piojo lo agarró y ahí me llama mucho la atención digo porque el piojo ni cuello tiene como le hizo lo agarró como quien dice casi de la boca de la quijada las capacidades que tiene Cristante que le encontró pescuezo las manotas de Cristante entonces me queda claro que es un técnico bien capaz bueno no bueno que mancha niña muñiño José pues muchísimas gracias amigo por haber estado el día de hoy con nosotros los quiero igual amigos hasta ver a ti cuídate mucho saludos José Luis saludos saludos bye bueno pues ahí estuvo José Luis López Salido oye es capacidad entonces es un técnico bien capaz para agarrarle cuello es que fíjate o sea el paso de Hernán Cristante como técnico en la Liga de México ha sido importante no ha sido tan malo tan es así que bueno al Pío Forrera y después de repente en el trato en el manejo de sus propios futbolistas de repente se hablan muchas cosas de Hernán Cristante que es muy explosivo que de alguna manera es muy temperamental el cuate pues de hecho se rumora que por eso Tala salió de fíjate Tala salió de Toluca por un tema contra Cristante y ahora ya lo tiene el técnico bueno pero yo creo que también también como como personas adultas como personas profesionales del deporte hablo con Cristante y digo oye sabes que que pasó no mira aquella vez así fue que onda aquí le damos trabajamos pero con esa reserva sin broncas y pues todos por a un bien común que es para sacar el equipo adelante a final de cuentas pero bueno ahora si amigo hay que escuchar es bien pero hay que escuchar a la gente que dice este bonito público que tenemos margarito reyes esperando que comience la transmisión tercera eso ya lo había leído yo saludos inútiles a la engada de la liga MX porque ya comenzó la super nfl así que al que no le gusten ya saben ingar y nani bola de macuarros incultos de ropecuarros hoy ni va a haber chance de que hables hoy tengo todo el guion lleno desde ahorita que pasó tus audífonos se escuchan bien porque todo bien porque se escuchaba muy bien y ahorita que empezó a leer mensajes no sabes que ya no lo estoy escuchando yo güey este viernes gracias a Dios de Chicago Fútbol Club a las chivas de gorras frustradas de fuerza y no los saludos que se callen el hocico y se tragan lo que nosotros les demos porque si nosotros son los simples pelenes del barrabando no 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 sácalo 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 no 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 vámonos a lo que sigue porque está diciendo puras cadas no es cierto no no es cierto pero si se va él llegan 20 más el de roberos no es cierto feliz viernes a todos los los fieles de la radio en especial a mi Jaycee Toñito, Zulim ustedes siempre al pie del cañón saludos a toda la banda eso mi elder saludos nos vemos buenos buenos días Toño, Fuerza y Zuli que tengan un buen fin de semana saludos mi defensa central el oso saludos a Antonio Bad Bunny Gangosín Murillo al Pechuga Locas Guerrera y a Superinterrupción del edema madame el control madame el control tranquilo a todos no tranquilo revés si vendiera paletas hasta iniciar la campana hasta la campana estarían ganas como sería la campaña en navidad pero en inglés en español en español single dance table dance vamos otra vez perdón perdón el niño del tambor pero sin tambor el camino que lleva a vele a mí no cuesta el vino quién es el amino navegando que dice que el comino de dominio ya vamos si ibas a las posadas si si vamos no Zuli no no del niño no iba porque no ibas ni a los dulces no salía a la calle por mi estema de mi asma y cuando eran las era época de frío verdad bueno si es que las posaditas por ahí eran 6-7 de la tarde yo en diciembre a las 6 de la tarde ya estaba dentro de 6-7 de la tarde es cuando hace el cambio de clima ya me tocaste un tema sensible Zuli me acuerdo es que lo que pasa me tienes de güey ahí en la ventanita viendo como todos mis amigos iban estaba guay me decía angunia yo entré con un interno ¿qué es eso? no quiero que manda mi nana pero no tomas a risa o no pero lloraba yo porque me salía a la calle pues te estoy aliviando para que no tengas recuerdo feo ah bueno así sí este ¿qué es eso? ¿qué es eso? estaba estaba venganle una mi nana ya cántelos Jorge Castillo ¿sabes por qué me acordé Antonio? ¿sabes por qué me acordé? ay no ay amigo ay por Dios suénate la noticia güey no estoy mormado hoy estoy bien imagínate cuando andes mal estoy bien güey pues bueno estás bien güey sí es cierto eso sí es cierto eso sí es cierto a ver otro para acá dice Jorjito Castillo amigo dice faltan 109 días para el mundial no cerveza no andar en cueros no cuchiplanchar mejor no vamos a catar para tú denle radio Jorge Castillo fíjate si va a estar en ese Max Andalón va a ir al mundial esas reglas quedaron perfectas para él no toma no tiene vida social ay nunca dice no eso no lo publicaron pero si hubiera dicho ahí no entonces dice no voy no voy esto ya ha puesto mucha restricción oye hoy Buenos Aires de América se trató mucho de ese tema de que las restricciones van a estar ahora ahora te voy a decir una cosa dentro de los cuando tú vas a visitar un país tienes que adaptarte a las reglas que ese país tenga no porque tú vengas de uno por ejemplo de Brasil México que somos muy vamos a llegar allá a querer hacer nuestra yo sé fuerza pero es un evento deportivo pero siguen siendo las reglas del país hay miles de personas totalmente de acuerdo pero siguen siguen sin culturas pero de esta manera en ese país así como tal las muestras de afecto en la calle o en los estadios o inclusive en los mismos partidos en la cancha cuando consigan alguna anotación o algo también van a ser restringidas oye imagínate entonces ahí no va a haber Kiss Camp que ahorita ya está muy de moda y está sacando por cierto ya me habló el cuate ese de Monterrey ya me habló por teléfono y me dijo oye te tengo en la Kiss Camp fuerza te tengo en la Kiss Camp te quiero hacer Kiss Camp así le dijeron a ti corte corte bueno vamos a corte y ahorita seguimos leyendo sus bonitos mensajes vale vamos ahí es ahí es vámonos comenzar oye Antonio aquí tú que te la sabes de todas todas y todo este tipo de detalles va a ser permitido el ingreso a las mujeres en Qatar sí aparece todo eso sí pero el tipo de la vestimenta va a haber muchas cosas las muestras de afecto sobre todo también son muy restringidas déjame revisar bien el tema de las restricciones como tal ahorita lo checamos pero sí de hecho hoy fue un tema de polémica en Buenos Aires América porque sí va a haber muchas restricciones y vete entrevisté a una chava muy interesante que radica allá entonces decía que no es tan complicado pues no 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 es un poco más occidental que se trata de respeto ok esto radica en respeto ok entonces pues para que le quede bien claro a la gente que va a hacer el viaje de cualquier país que si usted se comporta bien ajá allá no va a haber broncas órale si se comporta bien allá en todos los aspectos que traes wey este Jesús Guardiola Flores buenos días carones y arriba los poderosos pumas donde está el teta vengadora ya está ya llegó ya llegó hombre mira Rosco jajaja bravo ay plantada de papayas esto es muy difícil ¿qué? es muy es muy difícil comprenme tamales de pollo carne de puerco jalapeño y con queso estoy jugando para mis hijos juntando ¿no? juntando ¿estás vendiendo? bueno a ver no entendí bien Nidia y espero no equivocarme pero es una broma es una broma ah estás bromeando ok ok es que me mandó el voz de Ultratum amigo pues lógicamente nos está escuchando y mandó un rap que te puede gustar amigo ah si a ver si vamos a ponerlo así a ver a ver este rap te va a gustar mira espero que con esto te dejo una cosa es el gangosto otra cosa es el pertejo si quieres una pregua ven te invito mejor unos tajos de lengua oye no te enojes esto fue solo una broma la verdad para tu show ni tu mamá se asoma después de esto dirán que soy un mamón pero solo si quieres claro te descubrí con mi plumón con esto me despido ni fue una vez un comediante la verdad ya no quiero ser más humillante mamaste esto lo hago pa' que me entiendan pa' que me entiendan pa' que me entiendan el chiflito el chiflito quien nos mandó eso quien nos mandó eso como el Juan me manda al Whatsapp me dice fuerza te mandé el rap de Toño al Messi y yo a ver y yo me no me ha dicho ay güey ay jodela ay amigo que buen tema das te felicito tú yo que vos tú güey el oso a mí también me vale tu programa mucho de agar quien dijo eso el oso vamos amigo yo no lo voy a hacer por favor procede procede mi queridísimo oso mira nos queda claro que toma en cuenta que es agosto agostito agostito y queremos estar agostito en agostito queremos pensar que el oso lo hace a ver chifla chifla dos semanas oso vámonos no 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 va a estar ofendiendo la poca la poca producción que tenemos en este programa ahora se hablaste clarito para ofenderte si dice el chicle sacó saludos fuerza saludos amigos de inutil landa pregúntale a toño como le hace el pato el pato como se llama tu grupo salvatore 0 1 saluditos soy su compa el chapincito feliz arriba las chivas que onda toñito saludos hoy ganamos no creo hoy se va cadena este nido orozco abrazo se ríe nido orozco el yuyu yuyu betty estrada enseña la azul y lo que significa racha toño ya le quedó claro a Zuli tranquila yuyu tranquila ya le explicamos respirando este Carlos Gerardo Martínez buenos días mi toñito y mi leyenda Zuli Zuli para mi tocayo AC4 feliz bebé viernes eso es bebé viernes yo no bebo bueno si tarugo soy yo no bebo yo no bebo no a mi no me gusta eso no wey que no te conociera wey déjame mandarle un saludo a yuyu y a betty estrada saludos saludos eso muy bien ya vamos a regresar a roberto y ya ya suman las roberto 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 loco como está no todavía nos quedan algunos segunditos más el roberto ay te mandé andres fácil roberto ni que supiera que aquí no mandamos audios pero porque quiere ya lo voy a poner ya que en este día tan maravilloso yo les quiero aconsejar que no le cambien a su radito por ningún motivo regresamos en este mundo estamos locos por los deportes y no te lambia otra vez seis luchas pero viene ah si 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 roberto 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 si si va a ser el largo viernes lunes martes aquí está roberto con toda la pinta aquí está roberto ya como están mi queridísimo roberto mi queridísimo loco que gusto saludarte buenos días loco que tal que tal manga de trepetreques no sé como dicen ustedes tres peleques trepetreques estaba para ti jajaja escúchame estoño porque qué problema había con el audio no se podía pasar no se pasa no 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 ya está pero pues ahí estás del atoso mi audio y mi audio y mi audio cuando sabes muy bien que aquí no ponemos audios que aquí nada más es pura bla bla pero ahí está dando lata y mi audio y mi audio y mi audio lo que pasa es que vos tenés unos horarios en los cuales me hablas y yo estoy viendo netflix tranquilo sentado hay dos horas de diferencia con una copita y vos todavía estás en pleno trabajo entonces yo tengo que sacarme de encima todo para dedicarme a la poltrona ándame a ver a ver la troncona como la canción tronco tronco troncona tronco tronco troncona baila 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 troncona tronco troncona esa era muy buena rola buenísima te agarré te agarré en pelota Roberto ayer te agarré en pelotas no no con el frío que hace acá como me vas a agarrar en pelota pues cuánto dura entonces era pelotica pues cuánto dura el frío en argentina wey no pues está empezando allá el invierno es que me habla el invierno empezó el 21 de junio apenas no lleva ni un mes si bueno pasadito de un mes pasadito de un mes ya va casi para dos meses sí exactamente un año de agosto son los meses más fríos cuando empieza a terminar agosto se acerca la prima de gores y algún muerto que intenta resucitar pero bueno tampoco de mucho por ahora en el fútbol local no me meto porque bastante tengo con el con el de Sudameca que nos da sorpresas y les doy una noticia que está por confirmarse que es la muy posible llegada de Edson Cavani a Boca Junio ojo está esperando Cavani la la no confirmación de Villarreal que le hizo la primera oferta le ofreció y a él le interesaba ir al Villarreal pero el Villarreal debe vender primero por un tema de saneamiento que allá tienen de los estados contables de los clubes si no vende no puede comprar y tiene que vender a Paco Alcacer primero esa es la posibilidad de no concretarse eso entre hoy y el lunes estaría definiendo la posible llegada a Boca Junio porque el lunes cierra el libro de pases en la Argentina es que tiene Suárez en encontrar sí o sí un equipo y el Mundial está sin equipo perdón Suárez Cavani estoy hablando de Edson Cavani está sin equipo en la selección nacional uruguaya él tiene a Darwin Núñez el jugador de 22 años que casi le puede llegar a sacar el puesto y que está jugando en el Liverpool y entonces Edson Cavani tiene que sí o sí dedicarse a poner la mente en el Mundial de Qatar y para eso tiene que estar en forma de hecho Cavani está ahora en Uruguay a 30 minutos de la Argentina porque Uruguay y Argentina Montevideo y Buenos Aires tienen 30 minutos de distancia en avión entonces se está esperando la definición vamos solamente para hacerlo rápido ya que lo veo que el pelón está empezando ya a mirar a cualquier lado y aburrirse y todo ese tipo de cosas bueno Roberto por ser que estás hablando de todo lo que no me dijiste en la región bueno porque esto es una noticia de último momento estaba descartada la llegada de Cavani y ahora puede ser que vuelva que llegue a Boca vamos a la Copa Sudamericana que se jugó los cuartos de finales los partidos de ida donde Nacional justamente de Uruguay pese a haber traído a Luis Suárez y que haya entrado unos minutos al final del partido cayó derrotado de local y esto fue una sorpresa con el goyanense brasilero con goz de Luis Fernando Luis Suárez entró unos minutos solamente por Fagunde sobre el final del partido y el deportivo Táchira de Venezuela lo aclaro bien de Venezuela porque el día que me equivoqué me volvieron loco que dije que era de Ecuador y es de Venezuela cayó uno a cero con Independiente del Valle que sí es de Ecuador con gol de Angulo sin que me conteste nada gol de Angulo y donde fue expulsado Jaime Ayur con gol de Angulo y después ponme atención Roberto ponme atención ¿cómo se llama el jugador? ¿cómo se apellida? Angulo fíjate que yo pico cebolla yo pico cebolla pero para ponerle ahí la comida y todo eso yo pico cebolla seguido no yo iba a decir Angulo no me rompas nada bueno el Sao Paulo Brasilero derrotó uno a cero al Ceará del mismo país con gol de Nicao y el jueves ayer no más Melgar de Bolivia cayó derrotado empató con el Inter de Porto Alegre cero a cero donde fue expulsado Alexandre Alemão para hacer las llaves ¿cómo sigue? porque la semana que viene se juegan los partidos de vuelta o sea que ahí ya terminan los cuartos de final el ganador de Melgar Inter de Porto Alegre juega con el ganador de Táchira e Independiente del Valle y el ganador de Nacional y Goyanense juega con Sao Paulo y Seará acá se da una cuestión este curiosa que en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana la encabeza Cuesta del Melgar con 8 Mendoza del Seará con 5 y el tercero también con 5 es Borja que ya no juega más en el Junior ya es jugador de River y River no está en la Copa con lo cual esto es lo que tiene no cortar los libros de pases internacionales acorde a las a las competiciones ¿no? porque un jugador es goleador hizo 5 goles en el Junior pero ya no juega más en ese equipo juega en River que no está en la Copa Sudamericana y ahora vamos a la Copa Libertadores que es donde le voy a pedir después a Toño el tema del audio el Atlético de Mineiro empató 2 a 2 con Palmeiras con goles de Hulk y Cercaira en contra y Cercaira se nota que se quedó muy caliente como decimos nosotros porque se hizo el gol en contra y después fue y hizo el gol a favor del Palmeiras junto con Danilo y empató siempre recuerden que yo le puse unas fichitas al Palmeiras ¿se acuerdan? al Palmeiras para repetir nunca está muerto el Palmeiras perdía 2 a 0 y empató 2 a 2 de visitante se dan cuenta que el Palmeiras está en este momento pasando una muy buena etapa después el Paranaense empató anoche nomás con estudiantes de La Plata en Brasil con lo cual estudiante que es un equipo acostumbrado a sacar resultados en la lucha raspando viene con ventaja a jugar en su ciudad en La Plata porque sacó un empate en cero y acá viene Corintias que cayó derrotado con el Flamengo también el Flamengo está haciendo una muy buena temporada le ganó 2 a 0 con goles de Arrascaeta y cuando no Gabigol que siempre que le dan la oportunidad Gabigol le hace honor a su nombre en este partido así como dijimos antes que Suárez fue suplente nacional en este partido fue suplente Arturo Vidal la reciente incorporación del Flamengo que fue al banco y terminó ingresando ¿se acuerdan que Arturo Vidal el chileno tiene esa cresta de pelo? el rey Arturo sí 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 así como tipo Tomahawk sí tipo indio Siux digamos tipo Siux una cosa así bueno ahora se la tiñó de Rubio tipo Moicano más bien dicho ¿no? tipo Moicano ahí está ahí está justo habló el último de los Moicanos Zulip y eso que no lo tengo yo es igual somos de los últimos soy yo Robert somos de los últimos claro dice el último de los Moicanos es honorífico como diciendo el último que queda claro bueno y ahora vamos al partido que nos que causó mucha mucho comentario aquí en la Argentina pero por una cuestión real se enfrentaban dos equipos argentinos Vélez Arfiel y Talleres de Córdoba Vélez Arfiel hacía de local en el estadio José Amalfitani un estadio que tiene capacidad para casi 50.000 personas pero resolvió y aquí está el problema no darle entradas al equipo de Talleres de Córdoba 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 es una provincia de la Argentina que está a unos 800 kilómetros de Buenos Aires pero que tiene una torcida una hinchada una fanaticada muy grande Talleres de Córdoba como dicen los cordobeses que tienen un tonito para hablar dicen Talleres ¿no? en vez de decir Talleres Talleres bueno en Talleres ya en Talleres como decía el Poto Rodrigo el autor de la canción de Diego Maradona soy cordobés y lo llevo en el alma bueno hablaba con la tonada cordobesa vinieron igualmente aunque no tenían entradas los hinchas de Talleres de Córdoba aunque no tenían entradas ¿y qué hicieron para entrar? y esto nos pinta un poco lo que es el fútbol argentino en este caso en el contexto de la Copa Libertadores de América algunos se hicieron socios de Vélez a la mañana para poder entrar al estadio pagaron la inscripción la cuota del mes todo para poder tener el carnet habilitante y entrar infiltrados algunos sacaron el bono a través de algún socio de Vélez amigo que tenían porque el tema es que hay muchos cordobeses viviendo en Buenos Aires se calcula entre 2.500 y 3.000 hinchas de Talleres que no tenían autorización entrar en el estadio de Vélez entraron el partido fue un partidazo ganaba Vélez se lo empató Talleres y en el descuento le ganó 3 a 2 Vélez a Talleres hubo un desmadre total hubo internados hay 7 personas en las peleas adentro porque claro imagínense decían cuando van a comprar una gaseosa me das una Coca-Cola bueno ya se daban cuenta que no eran de Vélez eran cordobeses entonces le daban como para que tenga 7 internados lamentablemente uno de los hinchas internados perdió un ojo porque hubo agresiones cuerpo a cuerpo de los hinchas de Vélez y acá están las declaraciones del conocido de ustedes Andrés Fassi ex integrante del Ojo Fassi del Pachuca y de otros equipos mexicanos actualmente presidente de Talleres de Córdoba que decía esto después del partido por favor Toño si nos podés poner el audio produce como te va un gusto y con mucha tristeza de tener que hablar de esto y no hablar de fútbol porque la verdad que la parte deportiva fue un gran partido de Vélez un gran partido de Talleres pero bueno lamentablemente seguimos luchando en contra de estas cosas que son únicamente responsabilidad de los dirigentes de nuestro fútbol en este caso una ineptitud total del señor Sergio Rapizatla y la gente de Vélez y su comisión directiva es una locura lo que pasó ayer quiero hacer una aclaración una aclaración muy muy significativa la problemática que se arma no se arma con los infiltrados hinchas de Talleres que había en la en la tribuna de Vélez que había decidido que no fuera visitante la problemática la problemática se dio la problemática se dio cuando Vélez decide algo inédito cuando Vélez decide no aceptar el público visitante una cosa totalmente ilógica una cosa ilógica desde cualquier punto porque uno fue la gente de seguridad de provincia o de capital fue la gente de Vélez y la directiva de Vélez y el señor Sergio Rapizatla el que le negó la posibilidad al público visitante poder sugerir bueno ahí escuchábamos que el presidente de Talleres dice fue Vélez los que resolvieron ustedes recuerdan que en la Argentina no hay público visitante en los encuentros pero esto está bajo la órbita de la Conmebol o sea que la Conmebol dice que los equipos deben darle mínimo dos mil entradas visitantes para jugar Vélez resolvió unilateralmente no hacerlo igualmente está mal que el presidente de Talleres diga no fue culpa de los infiltrados somos el nombre de infiltrados ya evidentemente estaban por izquierda como se dice no estaban habilitados ese fue el tema ¿cuál fue la conclusión de esto? para el partido de vuelta que es donde hay que tener las previsiones Vélez debe viajar a Córdoba el equipo de Talleres de Córdoba no le va a dar no le va a dar entradas visitantes amparado en que fue maltratado y que no fue cumplida la cuota de entradas o sea que Vélez no va a poder llevar hinchas al equipo al estadio mundialista de Córdoba donde Talleres va a ser las veces de local las llaves siguen abiertas porque es un 3-2 justo esto fue el partido de cuarto me parece que era más importante hablar de esto porque es un síntoma de cómo está el fútbol viviendo donde un presidente le dice al otro inepto no sabe hacer las cosas con total normalidad y son colegas del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino entonces más importante que hablar de las ligas las ligas podemos decir los resultados del lunes lo que le dejo como comentario y como como se puede decir señuelo como adelanto para el lunes es un tema matemático no me miren Quiñones Quiñones mirame Quiñones no bajes la cabeza como perro que lo retan no bajes la cabeza bueno te hablan Quiñones que pasó que pasó como andamos bueno no les dejo para el día esta duda matemática el lunes es atemporal esto pasó y es real así como una vez Jorge Rubio contó lo de el equipo de Barraca Central y todo eso bueno el lunes le voy a contar el día que en el fútbol argentino un número impar pero estén atención un número impar de dos cifras dividido por dos dio un número impar mejor dicho dio un número par un número impar un número impar dividido por dos cuánto debe dar un número impar cualquiera debe dar par o impar debe dar impar sí es impar sí claro es muy difícil esto que estoy explicando dígame no 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 digo nos agarras un poquito con el hábito dormido porque es muy temprano pero no un número impar cualquier número impar de dos cifras cualquiera 79 el que sea ¿no? dividido 69 69 claro 69 es uno bueno 69 69 yo les voy a contar el día que en el fútbol argentino un número impar dividido por dos dio un número par el lunes se los cuento y van a ver por qué el fútbol argentino está como está con esos dirigentes amigos yo la verdad mandando audios viéndolo a Quiñones estando con el último de los moicanos al pelón que antes era gordo y ahora flaco con el fuerza que es un hombre de consultorio sentimental con todo eso sabía que tiraba en mi honor a los perros pero así todo con todas esas raris avis que hay cada vez me gusta más buen fin de semana nos vemos el lunes chau Luisito reíte un poco reíte un poco para mí para despedirme chau chau abrazo Roberto pídate y este inútil tiene este micrófono fuerte y todo en su casa en el motel este güey ama moteles con micrófono y todo pues es que ya lo conocen pues ya le tienen ahí Tokio donde andas donde andas Luis Quiñones es un motel donde pido que tengan estudio para hacer los enlaces porque acá este inútil me tiene acá temprano entonces yo pedí 1149 de la madrugada aquí en Miami 1149 de la mano en Miami uy si sobre todo en Miami no ven esos hoteles con un pizarrón atrás no no es un pizarrón inútil es una cortina es un pizarrón pizarrón el otro te vamos a cumplir tu deseo te quedan tres minutos güey échale tres minutitos para hablar del béisbol de las grandes ligas y por supuesto lo más importante de lo acontecido en el día de ayer donde tuvimos bueno por supuesto mucha actividad en MLB hoy desde temprano arrancó la acción en el béisbol de las grandes ligas y por supuesto lo vamos a estar actualizando en desde el diamante pero en el día de ayer la victoria de los Dodgers cinco carreras por tres sobre los gigantes de San Francisco en un juego donde Clayton Kershaw abandona el juego por los Dodgers se prenden las alarmas y en qué momento ya de cara a la recta final de esta campaña mientras tanto los Mets de Nueva York le pegaron primero a los Bravos de Atlanta seis carreras por cuatro los Mets sesenta y siete y treinta y ocho los Bravos sesenta y tres y cuarenta y tres está sacando una buena ventaja el equipo de los Mets en esa división este de la Liga Nacional ya rumbo al cierre de esta temporada en un juego donde Acuña conecta a Honron por el Jardín Central los Astros de Houston blanquearon seis por cero a los Guardianes de Cleveland mientras que el equipo de los Reales de Kansas City derrotó siete carreras por tres a los Medias Rojas de Boston hoy desde temprano ya les decía se está jugando béisbol tenemos actividad pactada ya desde el horario de el mediodía así que vamos a estar actualizando todo lo que suceda a través de la señal de TUDN Radio en Desde el Diamante y por supuesto desde ahora haciéndoles la invitación para nuestro próximo domingo de Grandes Ligas cuando vamos a tener a los Dodgers enfrentando al equipo de los padres de San Diego ya el equipo de los padres con Juan Soto vistiendo el uniforme así que no se lo pueden perder el próximo domingo a las siete de la noche tiempo del este aquí estaremos junto a ustedes hablando de MLB hay que mencionarles que el próximo 2023 vamos a tener béisbol de las Grandes Ligas en Londres y es que se anunció que los cachorros de Chicago y los cardenales de San Luis van a estarse enfrentando el próximo año por primera vez desde mil desde dos mil diecinueve en lo que es una serie allá en Londres MLB anunció que los días veinticuatro y veinticinco de junio del dos mil veintitrés se estarán midiendo los cardenales y los cachorros en el estadio de Londres que fue sede de los Juegos Olímpicos del dos mil doce ya Rex Sox de Boston y el equipo de los Yankees tuvieron una presentación por allá por aquellas tierras europeas y ahora será esta gran rivalidad entre cardenales y cachorros perfecto mi querísimo piñones pues gracias abrazo que tengan buen día que bueno que hoy no se tocaron temas sensibles aquí en este programa y los espero a las cinco cinco de la tarde tiempo del este ahí estaremos en desde el diamante hasta la vista babies hoy no salió nada ya vámonos para que nos quedamos ahí nos vemos gracias 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 vamos a seguir llamándose y que pachón más mensajitos no le cambies regresamos y que pachón y que pachón y que pachón